Vamos con más y les cuento que Ecuador se prepara para una de las celebraciones más importantes y emblemáticas de los ecuatorianos. Por supuesto, me refiero al Día de los Difuntos, fecha en la que se honra la vida de los seres queridos que han partido de este mundo y que no podía ser de otra forma. La tradicional colada morada y guaguas de pan son los principales protagonistas en los restaurantes y hoteles. Por eso hoy se conecta con nosotros Oriana Camacho, coordinadora de Marketing y Comunicaciones de Sociedad Gourmet. Bienvenida a En Boga, Oriana. Buenas noches. Jacqueline, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos el día de hoy. Primero y para que nuestros televidentes sepan, ¿cuáles son los hoteles y restaurantes de Sociedad Gourmet? ¿En qué ciudad los encontramos? Bueno, Sociedad Gourmet se encuentra aquí en las principales ciudades del Ecuador. Estamos en Cuenca, Guayaquil y Quito. Recientemente abrimos nuestro último local en Cumbaya. Y bueno, con respecto al tema de colada morada y guaguas, pues nuestro foco principal es en Cuenca. Uno de los hoteles emblemáticos en cuanto a colada morada y guaguas es el Hotel Santa Lucía, ubicado muy, muy, muy cerquita del Parque Calderón. Ya sabemos dónde encontrarlos entonces. Ahora, lo que todos queremos saber, ¿cuál es el plus de su colada morada? Justamente hablando de nuestra colada y qué es lo que la hace diferente, es que nosotros trabajamos con productos 100% de calidad. Obviamente productos locales. Nosotros queremos dar esta experiencia al cliente de, oye, este es un producto tradicional, sin embargo, elaborado con los mejores materiales posibles. Nuestra colada y guaguas siempre están frescas, recién horneadas, dando la mejor experiencia a nuestros clientes. ¿Y cuántas variantes de guaguas de pan ofrecen? ¿Diferentes tamaños a lo mejor? Bueno, manejamos un tamaño estándar, lo que sí suele variar un poquito dependiendo del local, es en la decoración. Bueno, en los melates sí suele ser una guagua un poquito más colorida, sin embargo, en los hoteles, en el Hotel Santa Lucía, por ejemplo, es una guagua quizás un poquito más clásica, no tan brillante en cuanto a colores. Perfecto. Hablemos sobre las ofertas de Sociedad Gourmet para este feriado, para que se vayan preparando. Bueno, para este feriado vamos a estar acá esperándoles en Cuenca, justamente el Hotel Santa Lucía va a tener su variedad en colada y guaguas, igualmente como nuestro restaurante en La Cren, con sus dos sedes, con coladas igual. Y bueno, nuestro restaurante estrella es Café del Museo, que se encuentra en el Barranco, la mejor vista del río Tomebamba, y bueno, vamos a contar con este especial de coladas y guaguas. ¿Tienen combos también para ofrecer promociones? Bueno, por el momento no manejamos combos, sin embargo, pues es algo muy comúnmente dicho de que la colada tiene que ir con guagua, entonces es común que nosotros vendamos ambas juntas. ¿A domicilio? ¿Tienen servicio a domicilio? Sí, los melates tienen servicio a domicilio y bueno, nuestros clientes del hotel, quienes personas deseen hacer sus pedidos a domicilio, podemos ayudarles totalmente. Perfecto, Oriana, te dejo la pantalla para que puedas hacer la invitación a todos los televidentes. Listo, Jacqueline, perfecto, muchísimas gracias, y bueno, quería invitar a todo el público del Ecuador que nos visite en este feriado de Cuenca, para que vengan a probar nuestras guaguas en el Hotel Santa Lucía, en la calle Borrero, en nuestros ambos locales de la CRE, en el Parque Calderón y en el Centro Comercial Millenium, y por último, en el Café del Museo, que es en el Barranco. Con la mejor vista al tomebamba, bueno, van a poder disfrutar de las guaguas y colada morada, la mejor de Cuenca. Bueno, Oriana, antes de finalizar, quisiera saber el relleno de las guaguas de pan, que a la gente le interesa muchísimo, ¿de qué están rellenas? Gracias, Jacqueline, bueno, nuestro relleno es el tradicional, pues manjar, tratamos de mantener la tradición a pesar de la innovación de nuestros locales. Perfecto, Oriana, te agradezco muchísimo por acompañarnos el día de hoy con esta excelente información. ¿Tus redes sociales para que los puedan visitar y puedan saber todas las promociones que tienen para este día? Bueno, en los locales anteriormente mencionados, pueden encontrarnos en Instagram, en Hotel Santa Lucía, arroba melate-es, café del museo nos consiguen en Instagram, y lacrem-es. Perfecto, Oriana, ¿tienen una página web también? Sí, la web es de toda la empresa en general, están todos los locales, que es www.sociedadgourmet.es. Perfecto, Oriana, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora sí me despido, tenía muchas preguntas para ti porque me encanta el tema de la colada morada y de la guagua de pan, así que bueno, mucho éxito desde ya, esperemos poderlos visitar en algún momento. Listo, Jacqueline, gracias, les esperamos. Perfecto, gracias a ti.